El padrón del personal médico de toda la red de salud de Pacasmayo elegidos para recibir la vacuna contra el COVID-19 ya fueron remitidos al MinSA. Se recepcionarán las vacunas para los médicos de los 12 centros de salud de la provincia de Pacasmayo y de inmediato serán distribuidas en cada uno de ellos para aplicar la inmunización. Actualmente se implementan los ambientes y equipos de refrigeración para el almacenamiento y buena distribución de las vacunas. Esperamos solamente el cronograma de distribución para las provincias y las regiones y respecto al personal ya hay un padrón que ya se ha remitido a Lima para todo lo que es el sector salud, para quienes van a ser vacunados acá en nuestra provincia de Pacasmayo. Se están considerando los 12 centros que tenemos, incluso el centro de salud mental que es muy posible también que está incluido dentro del cronograma. Sobre los cuestionamientos hechos por la congresista Tania Rodas en sus redes sociales por el estado en que encontró el hospital de Pacasmayo, el cual carece de profesionales de salud y presenta problemas de infraestructura y fallas en los ascensores, ya se hizo un informe a fin de atender las urgencias. Les puedo comentar respecto al hospital nuevo Pacasmayo, es un hospital nuevo, como ustedes saben, sí hay algunas pequeñas deficiencias digamos en algunos equipos, pero responde al tema de personal, más que falla del equipo, del personal se requiere un mantenimiento especial, tenemos ascensores, tenemos equipos de presión, tenemos otro equipo de sala de máquinas que tiene que tener un personal especializado, se ha capacitado un personal, pero lamentablemente por el tema de la pandemia algunos se han regresado a sus provincias, entonces recién había una reunión con el gobernador para poder darle solución a este tema. Rodolfo Pafilla Olano, administrador de la red de salud Pacasmayo, exhortó a la población a no automedicarse y a ir al centro de salud de los primeros síntomas del contagio por la COVID-19, ya que hay índices elevados de contagiados dentro de sus casas y la mayoría de estos tienen desenlaces fatales.